Sed de Eternidad Gran Dios del Universo, Espíritu sublime que domina lo eterno y lo infinito, heme aquí, temerosa y perdida, entre tanta grandeza, Dios bendito. Señor, aquí estoy frente al límpido mar que envuelve en nubes tu poder divino, silenciosa, muda, ahogada de emoción, mis plantas hundo en las blancas arenas del camino. Ante ti me despojo de ropaje de mentiras mundanas, Señor, aquí estoy implorante, quiero perderme en ti, pues ya me pesa este ser, no ser, en todo instante. No tengo miedo, he de morir primero y liberarme de esta basura que me tiene presa, presta a la muerte voy si tu voz llama a buscar nuevas formas de belleza. Quiero ser libre y convertirme en rayo, que el cielo alumbre con sus rojas galas, o tal vez ser un ave blanca y suave que acaricie la brisa con sus alas. Yo soy tan poca cosa que me apena la enorme cantidad de nada que llena el hueco que mi cuerpo cubre, nada soy, me digo avergonzada. Y ante el divino manantial que tú me ofreces, sedienta y tímida, sin alzar los ojos, con sed de eternidad estoy de enojos.